Ella es una persona responsable y disciplinada, o sea, eso es una cuestión que encuentra uno difícilmente ahora, pero agregándole un tema adicional que es la inteligencia, o sea, con esos tres puntos pues uno tiene una trilogía maravillosa y yo creo que ella cumple esos tres elementos fundamentalmente. También está el tema de los valores, la profe es una persona íntegra, o sea, no estamos hablando de más o de menos, sino como es, integral, y eso pues también es una cuestión muy importante, a veces nosotros vivamos, ella es íntegra y así son las cosas. La profe en su labor como docente pues se estructura con base en lo que ella sabe y esto es pues matemáticas, ella está en una escuela de negocios pero su disciplina base son las matemáticas y pues ella enseña matemáticas o enseñó matemáticas y a través del tiempo pues ha cambiado, digamos, o ha adicionado, ha complementado sus saberes. El tema es de evolución también del saber, pero también de cómo lo enseña. Situaciones muy complejas, ejercicios muy complejos, ella los hace ver muy simples. Dentro de los trabajos que hemos desarrollado pues básicamente estoy hablando de los últimos tres años que trabajamos directamente. Ella estaba en un proyecto que se llama el proyecto Tuning, Tuning Latinoamérica, es un proyecto que realmente nació en la Unión Europea, en donde se estudian básicamente las formas de homologación entre las universidades, los estándares entre las universidades, en ese caso pues de la Unión Europea, y ese proyecto específicamente fue replicado en Latinoamérica y específicamente en Colombia. La profe pues lideró con otro profesor de la escuela el proyecto Tuning en Colombia y de hecho pues de eso salió una investigación en la cual pues yo después de que ellos ya habían desarrollado ese lío pues llegué. Bueno, la influencia que yo he tenido de la profe durante todo este tiempo que pues he trabajado con ella, pues o sea, yo llegué aquí a la universidad y la primera persona que me atendió fue ella y básicamente ella me empezó a enseñar. O sea, desde ese primer momento con su estructura, ella es bastante estructurada, ordenada y de hecho pues eso también me recuerda mucho, hay una chocolatina allá en Alemania que es, dicen, Quadratisch Praktisch Gut, ¿sí? Que quiere decir que es cuadrada, práctica, pero buena. Yo creo que esa sería una excelente definición de lo que yo he recibido de la profe. Soy matemático, soy de Cúcuta, tengo 36 años de estar vinculada, de estar residenciada en Barranquilla. Me vine a Barranquilla cuando me casé, en ese momento mi esposo era funcionario de monómeros como Colombo Venezolano. Tengo una hija, mi hija es Inés Sofía, ella es ingeniera mecánica de la Universidad del Norte. Llegué al camino a la docencia dado que toda mi vida pues me han gustado las matemáticas y en su momento pues cuando fui a escoger qué carrera iba a tomar, iba a seguir, me encaminé por las matemáticas y en su momento solamente tres universidades ofrecían la carrera, lo que es la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Nacional. Y los perfiles de la carrera era siempre encaminado hacia la investigación y a la docencia. Pero en ese momento las empresas que invertían en la parte de la investigación eran muy pocas, por lo tanto lo único que me quedaba era la docencia. Y desde que empecé la carrera pues fui mentalizando y mirando pues que se iba a hacer mi vida profesional, dedicarme a la docencia. Tuve la suerte que en los últimos semestres de la carrera me ofrecieron una licencia para que realizara una licencia a una profesora en la Universidad de Antioquia. Entonces me asignaron un curso de álgebra y trigonometría que era un curso bastante grande con estudiantes de diferentes carreras y el primer día que tenía la clase, que llegué a clase yo iba muerta del susto. Pero cuando ya empecé a explicar el tema, a hacer los ejercicios, a contestar las preguntas, ya me fui calmando y me sentí bien cuando vi que podía dar solución de una forma clara y sencilla a los interrogantes de los estudiantes. De ahí en adelante pues dije, esto es lo mío, me gusta y me quedo acá. Para mí lo más difícil de ser docente es, primero, lograr entender qué siente y qué piensa el estudiante cuando se enfrenta a la asignatura. Principalmente porque mis asignaturas son del área financiera, todas tienen que ver con números, son cuantitativas. Y por lo general los estudiantes tienen una versión a los números. Entonces, para mí lo más importante y lo más difícil es tratar de cambiar ese paradigma. Y segundo, considero que tratar también de que el estudiante sea consciente y que entienda que cada persona procesa la información de una forma diferente. Luego, que él mismo aprenda a ver cómo procesa él la información, cómo se apropia el conocimiento. Lo que más me satisface de esta labor, de esta profesión, es primero pues ver uno con con el paso de los años. Estudiantes que en su momento, cuando llegaron al al cubículo de uno, a la asignatura de uno, no les gustaba el área financiera. Y ya pasaron los semestres y están laborando muchos en el área financiera, se sienten contentos, se sienten satisfechos y agradecidos por lo que recibieron en los cursos. El hecho de que dado que es un proceso de doble vía, considero que es importante fortalecer en el estudiante y que entienda que es el que construye su propio conocimiento. Y para ayudarle al estudiante a este proceso de construcción de su propio conocimiento, me gusta trabajar de lo particular a lo general. Uno es, dentro de este proceso, es un guía. También tratar de que el estudiante cambie su paradigma de aprendizaje, que deje de estudiar de una forma memorística, que pase al análisis, que pase a la deducción, que tome decisiones soportadas en principios, en conceptos sólidos. Uno aprende cuando, al paso del tiempo, uno se acuerda de lo que estudió. O sea, que estudie no para el momento, no a corto plazo, para tener una buena nota, sino que estudie para el futuro. Lo primero que hago cuando voy a preparar una clase de pienso, de fino, cuál es el objetivo que se busca, cuáles son las competencias que queremos fortalecer, o sea, cuál es la competencia genérica, cuál es la competencia específica, a qué nivel esperamos que llegue el estudiante. Yo creo que yo admiro de ella que cada vez que llegaba a clase tenía esa actitud de enseñar. Siempre ha tenido la posibilidad o la actitud en la cual, si alguna persona le pregunta algo, ella siempre está a la disposición de explicar, siempre está a la disposición de cualquier cosa para que las personas entiendan lo que ella está explicando. En este proceso me apoyo en lo que son el tablero, el video BIM, utilizo mucho las gráficas, principalmente en el caso de matemática financiera, que me gusta que el estudiante aprenda a representar gráficamente las transacciones económicas. Si el estudiante logra representar gráficamente la transacción, entendió la transacción y le queda mucho más fácil entender el concepto del valor del dinero en el tiempo, o sea, logra hacer esa abstracción. Utilizo también rúbricas, entonces diseño las rúbricas que le ayudan al estudiante como a llevar ese proceso mental para ir construyendo su propio conocimiento. Considero que para ser un buen docente, lo primero es que le guste ser docente. Segundo, un respeto por el estudiante. Y tercero, que no olvide el docente que el proceso de enseñanza-aprendizaje, un 40% lo hace el profesor, un 60% lo hace el estudiante. Luego, el papel del docente es ser un guía, ayudarle para que él vaya desarrollando su parte, su 60%. Hace algunos años participé en un proyecto de cooperación para el fortalecimiento de la educación superior. Ese proyecto estuvo auspiciado por SUCA, que es el centro, el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, por el DSE, la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional y por la GTZ, la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional. El proyecto tuvo tres etapas. Empezamos en Alemania, continuamos en Costa Rica y terminamos en Guatemala. Música 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 Considero que uno de los principales aportes del desarrollo de las tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser la comunicación inmediata que se tiene actualmente entre el profesor y el estudiante. Y también la universidad le ofrece al estudiante muchos soportes, software, y entre esos soportes podemos destacar lo que es el punto de la Bolsa de Valores de Colombia, que se encuentra en el segundo piso del Bloque G en el Salón 24G2. En ese punto, cualquier estudiante, ya sea la universidad o cualquier persona externa que le interese o que tenga alguna inquietud sobre el manejo, sobre el proceso de la Bolsa de Valores, se puede acercar. Encuentre información en las diferentes pantallas, información sobre inversiones en renta fija, sobre inversiones en renta variable, sobre los derivados. También últimamente se adquirió un punto de Bloomberg, es una red dinámica donde hay una información completa de empresas, de sectores internacionales, de personas, de noticias. O sea que el estudiante tiene una infinidad de información. El conocimiento lo tenemos actualmente a la mano. Por lo tanto, el docente no solamente se debe quedar en la parte de la epistemología, del conocimiento del área, de la ciencia, de cómo aplico ese conocimiento en la práctica, el día a día, sino también fortalecer la convivencia, fortalecer esas relaciones del estudiante entre compañeros, profesores, el respeto hacia los demás. Bueno, las enseñanzas que la profesora me ha dejado en mi vida, tanto personal como profesional, yo creo que son dos cosas en particular. La primera es el orden que ella llevaba en todo. Por ejemplo, en las clases, cuando ella hacía paso por paso para que las personas se entendieran. Y la segunda es la actitud que ella tenía. Ella siempre tenía actitud y disposición para los demás. Y creo que para una persona, pues en este momento yo estoy estudiando administración de empresas y para una persona que estudia administración se supone que debe ser líder. Y para un liderazgo se necesita tener disposición para todas estas personas que se supone que se están liderando. El conocimiento lo puede adquirir con el transcurso de los años el estudiante en la empresa. Pero los valores, los principios, esos son muy difíciles. O sea que la universidad lo que debe tratar es de fortalecer, desarrollar esos valores, esos principios, el ser humano, la persona como persona, para que tenga un mejor desempeño en su parte laboral y en su parte personal. O sea, irnos un poco más a eso, no quedarnos como casi siempre hacemos en epistemología y praxeología nada más. Música 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 Música